nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales yo soy en mi ángel y esto es potencia informativa titulares plan borrón y cuenta nueva llega a caracas la guaira y miranda entregan 50 mil luminarias y mil transformadores para atender casos del 1 por 10 del buen gobierno en materia de servicio eléctrico a continuación las noticias más destacadas de esta semana estamos activando el novísimo plan borrón y cuenta nueva en la región capital ya lo activamos en el seno en el occidente del país lo activamos también en los andes y ahora se incorpora estos tres estados por un total de nueve sistema totalmente fácil por ambiente web y para cancelar los que no están registrados actualmente con una tarifa única una tarifa plana es un plan que se inicia por 60 días en la región capital en distrito capital la guaira y miranda en esta tercera fase está previsto atender a más de un millón 315 mil usuarios residenciales tipo social general y alto consumo en un lapso de 60 días más de 51 mil luminarias y mil transformadores fueron entregados para atender en todo el país casos del 1 por 10 del buen gobierno en materia de servicio eléctrico integrantes de la comisión presidencial para el rescate conservación y desarrollo sostenible del lago de maracaibo iniciaron su agenda de trabajo con la supervisión del plan cero fugas en el muelle tijuana que incluye el reemplazo de 13 mil 406 tuberías convencionales verticales también inspeccionaron los trabajos de rehabilitación y puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas servidas del municipio lagunillas asimismo dieron inicio a las labores de pavimentación de marcación e iluminación de la autopista lara zulia y finalmente asistieron al inicio de la rehabilitación de la plaza y museo rafael urdaneta y estas fueron las noticias más destacadas en materia de energía eléctrica recuerda que puedes ampliarlas a través de nuestras redes sociales